de hecho el concejal es el mismo empresario, se da permiso verbal para montar las atracciones el 24 de noviembre, sin que estén pagadas las tasas por ocupación de suelo público y sin que se haya concedido, por tanto, autorización para dicha instalación. El 25 de noviembre, desde Cambiemos Villalba, solicitamos información sobre esta instalación para poder fiscalizar en vista de los antecedentes que todo estaba en orden y esta información no se nos facilita hasta 20 días después en una comisión informativa del 12 de diciembre, en la cual se nos confirma, tanto desde Secretaría como desde Intervención, que no se han pagado las tasas, que en el Ayuntamiento no consta que se haya presentado el seguro de responsabilidad civil y que la feria lleva, por tanto, 20 días funcionando sin autorización, porque el concejal no ha hecho su trabajo, no se ha preocupado de cobrar las tasas, no se ha preocupado de regularizar la situación y ha dado permiso verbal al empresario y orden a la policía local para que corte las calles e instale todo para que se monte la feria. Más adelante, como ya han dicho los compañeros, ante la imposibilidad del empresario de pagar las elevadas tasas que hay para las atracciones, desmonta las atracciones y los vecinos se quedan sin feria, o sea, sin atracciones de la feria de Navidad y, además, los pequeños comerciantes de los puestos pierden una clientela fundamental al reducirse el número de familias que visitan la zona. Sus ingresos por ventas caen, los ingresos de estos pequeños comerciantes que tienen los puestos, y, rápidamente, 19 de ellos solicitan al ayuntamiento en un escrito, con copia a la oposición, que la concejalía contrate actividades para que vuelvan a traer a la gente del entorno, porque, si no, están en la ruina, dado que ya han pagado sus alquileres. La concejalía no da respuesta a este escrito y no hay rastro de actividades regulares en la feria hasta que esta acabe el 7 de enero, durante la mayor parte de los días del periodo navideño. Los pequeños comerciantes que alquilaron sus puestos, 700 euros cada uno, así aproximadamente, y compraron género para las navidades, se ven duramente afectados por la inoperancia e inacción del concejal de festejos. Ante todos estos hechos, en los que creemos que podría haberse incurrido en un posible trato de favor hacia esta empresa, una posible prevaricación y fraude de ley al utilizar un convenio para eximir de las tasas fijadas en la ordenanza y un patente perjuicio a los vecinos y vecinas y a los pequeños comerciantes, creemos que el concejal Juan José González Tejada debe ser cesado inmediatamente por la alcaldesa, dimitiendo, además de su acta de concejal, a continuación no hay contradicción en esto, ya se lo ha explicado muy claramente la señora Beatriz, señor Julio Enche, debido a su total omisión de funciones para las cuales los villalbinos y villalbinas le pagan un sueldo de 45.000 euros al año. Decirles a los señores de Ciudadanos, nosotros no les dijimos o se suman o no, ustedes pueden hacer sugerencias, como han hecho todos los otros grupos. De hecho, si ustedes fuesen a las comisiones informativas y a las reuniones que convocó la alcaldesa sobre este tema, en algunas de las cuales ustedes no han aparecido, podrían haber intercambiado opiniones y podrían haber dado sugerencias y se podrían haber sumado, como efectivamente se ha sumado el PSOE. Y no se preocupen que vamos a ir mucho más allá de esto, porque creemos que hay una responsabilidad mayor que la responsabilidad política. En definitiva, creemos que usted, señor Juan José González, que ya incurrió en otras irresponsabilidades que viene enumerado la concejal del PSOE, como la pérdida de la subvención para las brecas de condenadores estivales, debe dimitir. Debe dimitir, además, porque es que usted ahora mismo solo lleva tres áreas. Tres áreas. O sea, me dijese que se le escapa algo a la concejala Yolanda de Urbanismo, que lleva como diez, lo puedo entender, pero tres áreas. No es capaz de gestionar tres áreas con el sueldo de 45.000 euros que le pagan los vecinos. Es alucinante. Y pese a ello, o sea, además de llevar solo tres áreas, usted estaba más que avisado, porque nosotros desde el año pasado le estamos diciendo que esta no es la manera de gestionar esta feria y, aun así, vuelve una vez más a meter la pata. De nuevo, le repito, debe usted dimitir. La concejala, o sea, la alcaldesa, si usted no lo hace, debería cesarle de sus funciones y mandarle al Grupo Mixto con su amigo Alberto Sánchez y le pedimos que lo haga cuanto antes y nos ahorre tener que seguir padeciendo las consecuencias de su pésima gestión en este cargo. Muchas gracias. ¿Y votará a favor? Por supuesto. Tiene la palabra el concejal de festejos. Buenas tardes de nuevo. Bueno, ya no me sorprende lo que puedan decir ustedes, porque, sinceramente, lo primero que voy a decir es que el área de festejos ha ido cumpliendo escrupulosamente lo que se le ha indicado de los servicios técnicos municipales, como he explicado antes. En un momento dado, y por las razones que se me escapan, también lo he dicho antes, se cambia el tipo de tasa. Yo, de tasas, no lo tiene que indicar quién sabe, que ni son ustedes ni somos nosotros, son los técnicos del ayuntamiento. Ya sé que ustedes… No, no es culpa de los técnicos. Ya sé que ustedes saben de mucho, pero, claro, ya decidir la tasa que se pone o no, no entra dentro de su responsabilidad, ni siquiera de la mía, entra de quien corresponde y saben de este tema. Quiero dejar muy claro que la feria contaba con su seguro de responsabilidad civil, con el informe favorable de sanidad y la inspección también favorable de atracciones y casetas. Ustedes hablan de Navidad, pero hablan solo de ese asunto. Claro, como no están en ningún sitio, no se les ve en ningún sitio, en este Navidad se han hecho innumerables eventos desde todas las concejalías de este ayuntamiento y ustedes no han aparecido en ningún sitio. Y le voy a citar dos, por ejemplo, que también ha hecho el área de festejos. En la carpa, el día 28, un musical de Peter Pan. Ustedes no estaban por ahí, el señor López Acosta sí. Señor Colmenero, le ruego que no increpe a los concejales porque los distrae, aunque a usted no le parezca, ¿vale? Se los ruego, por favor. Gracias. Al día siguiente, un gran evento que sucedió, que además estuvo espectacular, que se llamaba Tompac Aprende Música Reciclando, que digo, con el tema de reciclando, igual ha padecido ni a ustedes. Tampoco estuvieron. También estuvo el señor López Acosta. Y creo que le gustó mucho. Es que es el único que vi ahí. Bueno, ustedes hablan de repente que es tres áreas, cinco áreas, no sé qué, pero ¿de verdad ustedes están hablando de gestión? Si presentan una moción y en la primera hoja de la moción ya tienen dos fallos, que es poner mal mi nombre y poner a inclusión en el orden del día la próxima sesión ordinaria del Pleno Municipal, que se celebrará el 23 de febrero de 2017. Yo solo tengo dos ojos. Ustedes son diez ojos, más los cuatro de los señores de izquierda de unidad, más los otros diez de tal. En este simple papel cometen dos cosas así y hablan de gestión ustedes. Voy a terminar diciendo que, con toda humildad, quiero terminar diciendo que tengo la conciencia tranquila, porque he seguido los dictámenes en todo momento, para un lado y para otro, los técnicos municipales, a los que quiero decir que son excelentes profesionales y a los que quiero agradecer públicamente su apoyo y su colaboración. Muchas gracias, presidenta. Pues de nada, concejal. El Partido Popular votará en contra de esta moción. Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Esta moción… ¿Han votado, no? Esta moción queda aprobada con los votos a favor del Grupo Cambiamos Villalba Izquierda Unida y el Partido Socialista, la abstención del Grupo Ciudadanos y el voto en contra del Partido Popular. Cuarto punto del orden del día. Moción presentada por los grupos municipales Cambiamos Villalba e Izquierda Unida para la creación de una bolsa de viviendas gestionada por el Ayuntamiento de Collado Villalba. Señor secretario. Este punto fue tratado en comisión informativa celebrada el día 17 de enero de 2018, aunque sin dictaminarse por tratarse de una moción. ¿Quién va a leer la moción? Pues tiene la palabra para la lectura de la moción el Grupo Izquierda Unida. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, pues voy a resumir muy mucho la exposición de motivos. Consta de dos partes. Una en la que se explica las ventajas de que el Ayuntamiento convenie con bancos la cesión de viviendas a favor del Ayuntamiento. Estas cesiones, por lo que hemos visto habitualmente, se hacen a cambio de un precio muy módico entre 75 y 300 euros por vivienda en función de las características de la misma. En algunos municipios incluso ni siquiera el IVI o los seguros son pasados por el Ayuntamiento. Y además este pequeño coste se ve disminuido porque se suele cobrar un alquiler social a las personas que acceden a estas viviendas y, por tanto, el Ayuntamiento recupera algo de esa inversión. Por otro lado, al hacer una bolsa de viviendas, pues está bien y da un margen de actuación al Ayuntamiento, pero creemos que existe la necesidad también de algo más ambicioso, que es que haya un plan de vivienda. Y eso tiene que ver con la intervención de diferentes áreas y también de entidades del sector privado. Pero para llegar a un plan de vivienda en la que ya, pues sí, es una cuestión más política, en la que habrá más matices por parte de los grupos municipales, lo que se ha hecho en otros ayuntamientos es un estudio para recoger datos sobre la situación de la vivienda en las respectivas localidades. Y lo que pedimos, en definitiva, los acuerdos son los siguientes. Que el Ayuntamiento de Collo de Villalba contacte con las entidades financieras del municipio al fin de conseguir la firma de convenios para la cesión de viviendas para que sean destinadas al alquiler social. Y un segundo punto, que es encargar la elaboración de un estudio sobre la situación de vivienda en el municipio, que sirva como base para diseñar un programa de vivienda municipal. Pues muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Sí, por parte de Ciudadanos, en este punto debemos decir que también entendemos la filosofía...